Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Como decía aquí el anuncio, los que penéis canas, ya sabréis de qué anuncio estamos hablando. Tenemos nueva chica en la oficina y diríamos que se llama Sonia 7R5 y es divina. Supongo que algunos ya sabéis que en lugar de eso era un anuncio de coloria, ¿no? Farada, ¿no? Se llama, no es chica en la oficina, se llama Farada, es divina. Bueno, dicho esta tontería, y es que estoy un poquito jodido todavía con bronquitis y no estoy del todo fino, perdonadme estas mierdas de gags, totalmente improvisados. Venimos a hablar de esta pedazo de cámara. Y para ello yo no os lo voy a explicar, sino que he contactado con Pablo Gil, que ya lo conocéis más que de sobras, fotógrafo, escritor, pedazo de libro que se ha cascado Pablo, director de fotografía, también CEO de una productora y embajador de Sony. No sé si me dejó algo o no me he dejado nada. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. Te has dejado que soy padre de una hija de 9 años que es muy gamberra. También, es verdad. También es verdad. Bueno, bueno, pero a todos no se puede llegar. Oye, para hacerlo sin guión y tal no está mal, ¿no? Me ha salido todo de carrerilla del tirón y sin casi engancharme. Yo creo que lo he dicho casi todo bien. ¿Tú te acuerdas del anuncio ese que he dicho? Todo fantástico. ¿Tú te acordabas, no, del anuncio ese? Tenemos chica nueva en la oficina, ¿no? Farada, es divina. Sí, era un anuncio que a mí me marcó mucho mi... Joder, a todos. Y el Jax. Bueno, a mí me marcó más el Jax, pero este también está... Sí. Este es posterior, el Jax ese fue un poquito después, pero sí. Era la época en la que, bueno, pues nos sexualizaban. Bueno, seguimos igual, ¿no? No creo que haya cambiado mucho. No. Venimos a hablar no de la falala esta del Jax, sino de la nueva, del pedazo de bestia que se ha cascado Sony. Esta nueva 7R5. Un poquito tarde quizás este podcast, pero bueno, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Digo un poquito tarde porque no la acaban de lanzar y hace, pues no sé, ¿cuánto hace, Pablo, que se ha lanzado esta cámara? Pues, bueno, tampoco mucho. Ha sido hace... ¿Un mes, mes y medio? Un par de meses. Un par de meses. Sí, que se anunciara un par de meses, que hayan estado... que hayan... se han distribuido en las tiendas, pues apenas hace un mes que están... que están en tienda y han empezado a llegar las unidades a... a los que las reservaron y las han ido comprando, ¿no? Y sí, pues la verdad es que es una... una pedazo de... una pedazo de cámara con una novedad... con muchas novedades, ¿no? Es un... un cambio bastante importante de... de la... de la versión anterior a... a la nueva versión y, bueno, ya te digo que... que yo soy el primer enamorado de... de ella y, bueno, por aquí anda. Bueno, tú ya estabas enamorada con... enamorado con la 7R4. De hecho, yo creo que el libro que... 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 que has hecho, que... que tengo, por supuesto, ya he leído y estoy encantado con él, ya lo sabes. Estaba hecha casi todo con... con la 7R4, ¿no? Menos muchos de los bodegones y... y fotografías algunas. Hay partes... hay partes hechas con la R4, pero casi todo está hecho con la Alfa 1. Con la Alfa 1, ¿verdad? Sí, básicamente las fotos que se hicieron ad hoc para... para el libro se hicieron con la Alfa 1. Yo tengo la Alfa 1 desde que salió y fue la cámara que instituyó a la R4 que tenía. La R4 ya no la tengo, o sea, compré la Alfa 1 y ahora pues combinaré Alfa 1 junto con R5. Con R5, vale. Yo tengo aquí unas... Pues el tandem perfecto para... Sí, hombre. Y tanto. Yo tengo unas chuletillas aquí. Tenemos 61 megapíxeles. ¡Qué barbaridad! Es la... la gama esta R. Creo que se... se caracterizan también por mucha resolución, ¿no, Pablo? Sí, Sony tiene distribuidos, digamos, en... dentro de lo que son las Alfa 7, tres líneas. Tiene la S, que es la de sensibilidad, que es la que, bueno, pues luego ha sido más especial en temas de vídeo y que tiene un sensor de 12 megapíxeles. Luego tiene la estándar, que es a 7 a secas y... y ahora mismo está por la versión 4 y tiene un sensor de 33 megapíxeles y las R, que son las de... pues las de resolución, las de alta resolución, que en este caso mantiene la misma... la misma resolución que el R4 con 61 millones de píxeles. Pero, bueno, hay diferencias. O sea, no es el... Procesador nuevo, ¿verdad? Procesador nuevo y además con un... con una cosa muy interesante, que es la... la gran novedad de cara a un enfoque ultra rápido que, bueno, incluso supera en algunos procesos al del Alfa 1, que tiene un procesador que incluye un sistema de inteligencia artificial que hace un seguimiento de foco y, digamos, un foco predictivo porque ya por primera vez no solo detecta que haya caras o que haya ahí una persona, sino que detecta partes de las personas. Y entonces la inteligencia artificial, digamos, el sistema puede intuir o puede saber de forma predictiva dónde va a ir a parar esa cabeza o ese ojo porque está encima de unos hombros, que está encima de unos brazos, que está encima de unas piernas, ¿no? Entonces, digamos que la cámara implanta un esquema esquelético, digamos, los brazos, piernas y caderas sobre los que interpretar el enfoque, ¿no? Entonces, cambia mucho el juego porque ahora mismo la manera en la que sigue a las personas es realmente sorprendente. Solamente personas, pero también tenemos felinos, todas estas historias, de todo, de todo, ¿no? Me imagino porque ya a día de hoy es que los seguimientos... Hasta ahora... Yo al menos con OM System, que es el sistema con el que yo trabajo también, desde, bueno, que si trenes, que si aviones, que si no sé qué, que dices, madre mía, los seguimientos hacen ya de cosas que para mí algunas, por mi disciplina fotográfica, muchas son absurdas, pero realmente... Claro, pero veo que por aquí va mucho el futuro, ¿no? Fotografía computacional, de avances y sobre todo esta famosa palabra que nos rodea últimamente inteligencia artificial y que nos acojona y a la vez nos provoca admiración, ¿no? Cuando dices las nuevas Sony A7R5 con esta inteligencia artificial y dices, coño, esto será la hostia, ¿no? Realmente se nota, me imagino, con este cambio de inteligencia artificial. ¿Tú lo has podido probar bien, estos seguimientos que estás diciendo? Sí, lo he probado y además incluso he hecho ciertas comparativas y es cierto que, digamos, que sobre todo cuando los motivos están muy pequeñitos en el cuadro, en el encuadre, es cuando más se nota la diferencia, ¿no? Cuando tenemos una cara muy definida. O sea, se nota mucho cuando las circunstancias son malas, ¿no? O sea, una luz muy baja, un contraluz muy agresivo, motivos muy pequeños dentro de lo que es el encuadre, pues en esos momentos es cuando la A7R5 marca la diferencia sobre todo porque es cuando estamos viendo que enfoca y que es imposible no enfocar prácticamente, ¿no? Y es cierto, sí, abruma un poco el tema de inteligencia artificial. Lo que pasa es que, bueno, en este caso las inteligencias artificiales no dejan de ser un algoritmo entrenado que además aprende, ¿no? Parece una cosa que da un poco de susto, pero es decir, los sistemas aprenden, tienen un learning por debajo que van aprendiendo un poco de cómo tú trabajas y cómo enfocas y cada vez son mejores. Es decir, una cámara cuando la recibe se enfocará peor que dentro de un año. Eso también es una cosa que está pasando, cosa curiosa. Entonces, a los que realmente dependen de un enfoque o de una necesidad de enfocar muy especial, pues yo creo que es algo realmente maravilloso, ¿no? O sea, como tú decías, en tu disciplina o en la mía, este tipo de enfoque, bueno, para mí no es tan relevante como otras cosas porque otra de las cosas que a mí me ha parecido fascinante en la cámara es la velocidad con la que hace todo y la velocidad con la que se comporta, ya no solo el enfoque, sino todo, ¿no? Que eso para mí sí que me afecta mucho más en el día a día. Y el procesador tan potente que tiene. Eso es. Es que tiene el mismo procesador, exactamente el mismo procesador que tiene el Alpha 1, que es una cámara que está muy por encima en la gama, ¿no? Y bueno, digamos que eso pues ya le da unas posibilidades tremendas porque, sobre todo cuando estás la cámara en Tethering, ¿no? Que estás haciendo una sesión de fotos y ves cómo pasa las imágenes al ordenador a toda velocidad, incluso en ráfagas, ¿no? Pues eso para mí es algo que marca muchísimo la diferencia, por ejemplo, con la versión anterior, ¿no? Que teníamos pues una cadencia más tranquila y en este caso pues la cámara se comporta pues mucho más rápida y de cara a sesiones pues de moda, social, de otras cosas. Ya no solo producto, ¿no? Que bueno, pues nosotros vamos más tranquilitos, ¿no? En la vida. Pero la gente que hace moda y hace otras cosas, por ejemplo, pues social, esta cámara sí que la van a poder encontrar dentro de sus beneficios porque pues es una cámara que puede hacer unos recortes y unos reencuadres digitales tremendísimos con los 61 megapíxeles que aparte son de muchísima calidad con un rango dinámico superior y que tiene un tratamiento de color que es alucinante. O sea, yo creo que cada versión de Sony va mejorando un poquito más el tema del color y se nota también y bueno, a mí ahora mismo el nivel que estamos teniendo por defecto, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo porque obviamente con los sensores ya hace más de siete años ya podíamos hacer el color que quisiéramos metiéndonos en un revelado exhaustivo dentro de pues de Capture One, de Lightroom, del que sea. Pero ahora mismo el color que sale por defecto ya es un color de piel extremadamente saludable, bueno, apetecible, bueno, apetecible, no sé si es la palabra. Sí, no, no, ya, sin COVID. Para fotogastro, sí. No, no, ya te he entendido. Y mira, y esto que me estabas hablando antes del enfoque, antes que me olvide, el otro día, bueno, coincidimos que me acerqué a veros, lo que pasa que pude estar muy poquito rato en la Mirrorless Pro que se hizo en Barcelona y después lo vi online de nuestro amigo Garci que hizo también una sesión con una modelo y hubo una parte, estaba con la 7R5 creo, ¿no Garci? Sí, sí, vámonos dos para... Me sorprendió mucho que vi una escena de una chica de color que estaba totalmente en contraluz, no se veía nada, prácticamente nada y hasta él mismo me acuerdo que flipó, que dijo, coño, te está detectando el ojo, o sea, algo, una situación que es increíble y esto pues me imagino que gracias a todo esto, al procesador, sobre todo a la inteligencia artificial, a los deberes que tenía hechos ya Sony en cuanto a reconocimientos con poca luminosidad y son cosas que a lo mejor dices, va, si yo tampoco lo necesito tanto, no necesito tanto, pero claro, te encuentras con una situación así y joder, se agradece de tenerlo a no tenerlo, ¿verdad? Claro, si es que es el... Yo siempre he dicho que la mejor cámara que puedas pagar o que entre dentro de tus planes de inversión y de amortización, yo creo que esa es la cámara que has de tener porque sin duda no es como... O sea, tú puedes decir, me puedo conformar con una 7.4, pues perfectamente, es una 7.4, es una cámara maravillosa, pero ahora mismo la mejor cámara que puedes tener cumpliendo un poco con lo mismo que hace la 7.4, pues quizás sea una 7R5 para más cosas. Hay personas que no se manejan bien con mucha resolución, bueno, pues para esas personas pues se van a encontrar mucho más cómodos con una 7.4. Pero las personas que puedan manejar y que les saquen una ventaja al hecho de utilizar reencuadres, ¿no? Por ejemplo, esta cámara se ha postulado ahora mismo también como una cámara que pueda acompañar al Alfa 1 en deportes, ¿no? Es decir, cuando no necesites una ráfaga tan extrema como los 30 fotogramas que te saca el Alfa 1... Como segundo cuerpo. Como los 10 fotogramas que te saca esta... Claro, tú puedes obtener unos reencuadres y unos recortes pues muy interesantes también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso, pues lo que tú dices, aporta y te da... Bueno, a veces te puede marcar la diferencia, ¿no? De tener una foto o no. Sí, no, no, la resolución y, claro, mucha gente siempre dice el eterno dilema, ¿no? De, claro, mucha resolución pero entonces poca la sensibilidad a ti, eso, el ruido, tal... Que el ruido yo siempre digo que es un argumento, es un debate estéril de aquí poquito ya porque para mí ya no tiene sentido entre la interpretación que tienen los programas reguladores como Capture One, que es el programa que yo trabajo y tú también, que es brutal en cuanto a ruido. Las reducciones ya que se hacen, ya no, por el propio software, desde cámaras se hacen reducciones. Lo puedes hacer desde el software, desde el propio Capture One y desde otros programas que te hacen reducciones de ruido que antes sí que era un desastre. Los programas de reducción de ruido te dejaban un pastel de... Pero es que a día de hoy es una maravilla y yo creo que, ostras, tener mucha resolución a mí me pone, a mí me pone. Te quería hacer una pregunta que estoy viendo aquí que tiene... Yo es que estoy muy acostumbrado a la estabilización porque yo trabajo con OEM System y con Olympus y sabes que una de las cosas que tiene, uno de los principales activos y valores que tiene es la estabilización, ¿no? Y a mí me va muy bien, yo siempre lo digo en los workshops y lo enseño porque yo odio trabajar con trípode, lo odio, y el poder integrar luz ambiente con luz de destello a pulso para integrar luz ambiente, bajamos velocidades de obturación muy bajitas sin tener ningún tipo de trepidación, están trabajando con focales muy largas, muy cerca del motivo y tener lo que es el bokeh perfecto, sin trepidación, eso solamente lo puedes conseguir con una buena estabilización o trípode, no hay más, esto no hay tu tía. Y veo que aquí tenemos ocho pasos en esta nueva Sony A7R5. ¿Has puesto a prueba un poquito esta estabilización? Sí, esto ha mejorado mucho, o sea, a colación de lo que decías antes del tema del ruido, bueno, suelo matizar que a diferencia de la A7R4, que es una cámara en la que el ruido no mejoró con respecto a la R3, sino que, bueno, tal vez por tener más resolución que la R3, el ruido era, si hacías un crop al 100%, era un poquito más evidente, pero luego en el cuadro completo, pues era prácticamente igual que la R3. Sí es cierto que la R5, la señal de ruido ha mejorado muchísimo, es fácilmente igual de exitosa, incluso un poquito más te diría, que la Alfa 1 en cuanto al tema del ruido. Puedes trabajar en altas sensibilidades. Mira que yo no suelo, pero por probar, y eso es una cosa que también, pues a veces cuando mezclas con, pues como ahora vamos a comentar en el tema de la estabilización, cuando mezclas luz ambiente y, pues el poder trabajar con ISOs un poco más altos, yo creo que te beneficia mucho y te simplifica un montón las cosas, sobre todo porque también te da versatilidad a la hora de utilizar flashes menos potentes o que sean autoalimentados y que te duren más las baterías. Es decir, al fin y al cabo, el poder estirar un poquito la sensibilidad de la cámara siempre va a ser una ventaja siempre y cuando no sacrifiques calidad de imagen. Y yo creo que esto lo estamos obteniendo con estas cámaras de una manera muy efectiva, o sea, trabajando ISOs de 3200, por ejemplo, sin mayor problema y con una calidad muy, muy importante. Entonces, lo que decías de la estabilización a mí me dejó bastante sorprendido porque, o sea, Sony nunca se ha caracterizado por tener un estabilizador especial. Y bueno, siendo honesto, sigue sin ser el mejor estabilizador del mercado, yo creo que en eso Olympus sigue marcando el liderato, más que nada también por una cuestión física, con un sensor más pequeño tienes más capacidad de movimiento, pero a mí lo que me sorprende ahora mismo es que con un sensor de 35 milímetros se hayan conseguido estos ocho pasos. Que bueno, yo lo de medir los pasos tampoco soy muy, digamos, que me fíe de... No es que no me fíe, sino que no es un valor que a mí me diga nada. No, y aparte no nos vamos a engañar, esto es como el número guía este asqueroso de los flashes, que es absurdo, que eso es mentira, porque es con unos valores determinados a una situación concreta que no la vas a usar en la puta vida. Yo no voy a trabajar con un gran angular, entonces los pasos, claro. Lo que sí he notado es que es, por decirte algo, es como el doble, el doble de estable que las versiones anteriores. Esto para mí ya es un dato, es decir, o el doble o un poco más. Es decir, que si antes, bueno, me va a dar un paso extra o un par de pasos extras a la hora de hacer el disparo a mano alzada. Entonces, bueno, yo hice pruebas y, bueno, tal vez comparado con Olympus no es algo sorprendente, pero disparar a 200 milímetros con un full frame con la mano a un quinceavo o un diezavo... Eso es lo que te quería preguntar. Brutal. Claro, pues estábamos hablando ya de unas cosas que yo no había visto jamás en este sistema de Sony. Entonces, ya entramos en unos valores que son muy dignos, estamos ya en una competencia, bueno, pues al nivel que puedan estar los demás. Y, bueno, pues es bienvenido y fenomenal. A mí, desde luego, me encanta. Porque, claro, es que también con 61 millones de píxeles la trepidación es mucho más sensible porque una de las cosas que hace tener tantísimas resoluciones es que es infinitamente más sensible a las pequeñas vibraciones. Entonces, pues con más motivo. Yo creo que es también un trabajo muy bien hecho porque todo el grupo de estabilización es nuevo y, bueno, pues... Claro, es que la estabilización mucha gente se piensa que solamente es para disparar a pulso o disparar en trípode, nada más. No, es para efectos creativos muy importantes que podemos conseguir y para los que trabajamos así incorporando, pues sumando estas luces, haciendo sumas de luces con muy pocas profundidades de campo y teniendo mucho control sobre la luz ambiente de atrás, pues realmente, ostras, es de muchísimo agradecer. Y es una de las cosas que me acuerdo cuando yo trabajaba en full frame no podía, siempre tenía que hacerlo en trípode, como yo había trabajado con Nikon y no podía, era imposible, no había estabilización en el sensor, era solamente en la óptica y nada, un churro. Y, ostras, pasé a un impulso y aluciné y ahora que esté ya en full frame, lo que dice esto, un sensor más grande que por historia siempre ha sido muy difícil, ¿no?, estabilizarlos, pues que puedes trabajar a 200 milímetros, a un quinceavo, una auténtica barbaridad. Vídeo. Veo que es una cámara que también tenemos 8K, ¿verdad? 24 FPS y durante 30 minutos, pone. ¿Se pueden freír huevos o no en esta, como las Canon, como esta, porque ahora está de moda esto de... Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta cámara, otra de las ventajas que tenía el estabilizador, lóciéndolo con el tema del vídeo que me preguntas, es que esa estabilización en el vídeo también se nota, ¿no? O sea, decir que a la hora de trabajar cámara en mano, el sistema de estabilización que tiene en vídeo, que la cámara utiliza un sistema combinado, tanto el estabilizador físico como un sistema que suma los valores de... Digital recorte, ¿no? ...interno que tiene la cámara y lo aplica directamente en la media, ¿no? Entonces, al final, el gimbal se hace prácticamente innecesario, ¿no? O sea, no se hace que haga un plano estricto de seguimiento corriendo a una persona, que en ese caso, pues yo creo que el gimbal va a ser imprescindible, pero en todos los demás casos incluso tienes más control sobre el encuadre y la estabilización de la cámara es espectacular. O sea, me gusta mucho más incluso que en el tema de foto. ¡Qué bien! Es una gran cámara de vídeo y lo refleja el hecho de que se mete en el elenco de cámaras de Sony que trabaja en un formato de muestro de 4.2.2 a 10 bits de profundidad de color, con lo cual te va a dar la calidad de archivo. Directo desde tarjeta estamos hablando, ¿verdad? ¿Todo esto? ¿El qué? Directo desde tarjeta estamos hablando. Sí, directo a tarjeta, grabación interna, que tiene el zócalo dual este que trabajas con tarjetas SD o con CFE tipo A. Y claro, trabajas con velocidades altas de transferencia, entonces consigues mucha calidad de imagen, ¿no? Con una gran capacidad, una profunda capacidad para luego hacer correcciones de color aplicando los LUTs de estándar de Sony, ¿no? Que son estándar del cine, pues de cámaras de cine, como son las cine altas, pues como puede ser la Venice, por ejemplo. Y en este caso, pues el perfil nativo de la cámara, que es el S-Log3 con un gamut, que es para mí ahora mismo con el que más trabajo y, bueno, pues el que permite de alguna manera hacer una corrección de color muy exhaustiva. Si quieres, aún así la cámara tiene otros tipos de perfiles que cocinan la imagen en vídeo a tu gusto, ¿no? Tú los puedes generar y puedes seguir trabajando con ellos. Cuando hacías lo de freír huevos, está muy controlado el tema de temperatura, ya desde la A7S III que incorporó por primera vez ese disipador pasivo sin ventilación, que esto creo que es otro hito tecnológico de Sony. Bueno, la estabilización pasiva no es algo que se ha inventado Sony, pero es decir, en este caso la estructura y el diseño, la forma que tiene y cómo saca el calor por la parte trasera de la pantalla, pues es muy efectivo. Entonces, es una cámara que puede trabajar sin ningún problema, estar media hora entera grabando a 8K sin que se pare. Aún así, la cámara tiene un modo de trabajo en alta temperatura, pues si estás trabajando en Qatar, para que venimos del mundial, o en sitios que la temperatura es extremadamente alta, la cámara puede seguir trabajando. O sea, la cámara no te va a dejar tirado en ningún momento. Y bueno, no se va a tostar ni vas a tener que hacer palomitas en la parte trasera del monitor. Bueno, y dos en uno no está mal en un momento de esto, ¿no? Poder usarla para estos quehaceres. Pero felicitar a todos los argentinos, que nos lo hemos dicho también, por supuesto, que están de enhorabuena. Dime, dime, Pablo. No, te decía que, bueno, siendo honestos, cuando tú trabajas con la cámara en la mano, a veces se puede hacer un tanto desagradable, porque es decir, la cámara sí se calienta. O sea, yo no estoy diciendo que no se caliente. No, no, ya lo he entendido. Porque puedes trabajar y uno te deja colgado. Claro, pero es que la caja de la cámara en sí es un disipador, ¿no? Porque digamos que la CPU saca el disipador, el disipador lo disipa en toda la caja, que es metálica, de una aleación súper, súper dura, y eso lo extrae fuera de la cámara. Entonces, la caja está caliente al tacto, ¿no? Tú la notas a lo mejor está a unos 35, 38 grados, incluso 40 grados se puede poner lo que es la caja de la cámara. Entonces, eso en la mano, a veces es un poco, dices tú, agradable, agradable no es, depende en qué situación. Claro, es como coger un, pues eso, coges una... Pero claro, tienes que estar dándole muchísima caña para que eso pase. Claro, ponemos una jaulita y santas pascuales. Claro, si pones una jaula, tú eso ya no te das ni cuenta, porque la caja de la cámara está disipando y tú sigues trabajando. Y listo, eso me pasa a mí con el Atomos Ninja, que lo tengo aquí delante, que también puedo freír huevos siempre. Bueno, eso se calienta un truco. Eso es una barbaridad. El Atomos Ninja es una barbaridad lo que se calienta, cuando dices, madre mía, lo tocas y no está nada mal. Se pone con los ventiladores a tope, ¿eh? Sí, 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 es, ostras, va muy bien, pero en esto, oye, mira. Precio, 4.500 pavos, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, esto, lo del precio es un tema muy personal, muy de cada uno. A mí me parece un precio que, bueno, creo que sube un poquito con respecto a las generaciones anteriores, creo que antes eran 4.300 y se pone 4.500, que yo creo que es una actualización más inflacionaria, incremento de precios que suben todas las cosas, evidentemente, y está dentro del rango en el que estábamos, o sea, no hay una gran diferencia, el rango de precios se mantiene. Es una cámara que, bueno, depende cómo la mire, si la miras como, bueno, pues dentro de los, si la comparas con la 7, con la Alpha 1, perdón, si la comparas con la Alpha 1, pues es una cámara infinitamente más económica y que te puede aportar, pues el 90% de las cosas que tiene la Alpha 1, ¿no? Salvo que necesites hacer cosas muy específicas, como que necesites un sensor apilado, por ejemplo, pues esta A7R5 te va a resolver prácticamente todo el trabajo y es, bueno, sensiblemente más económica. Evidentemente, esta también, y siendo honestos, pues yendo a lo contrario, es una cámara que está en torno a 1.800 euros más que la A7R4, ¿no? ¿La A7R4 o que la A7R4? Que la A7R4. La A7R4 ahora mismo no sé qué coste tiene. Y supongo que la siguen vendiendo porque eso es una cosa que suele hacer Sony y mantienen modelos anteriores a coste menor. Pero no sé, no, hablando de últimos modelos, digamos las últimas que están, A7R4. Y A7R5, correcto. La A33, sí. Perfecto. Y hablando de esto, de la A7R4, del modelo anterior, mucha gente se estará preguntando lo que acabas de decir. Ah, Sony lo mantiene y seguro que me hará una buena oferta. ¿Crees que es buen momento también para comprar el modelo anterior? Estamos hablando de alguien que venga de modelos mucho más anteriores o que incluso quiera iniciarse en el sistema, que no trabaje con Sony y quiera adentrarse en ello. Bueno, si lo que van a hacer es puramente fotografía, yo creo que es una muy buena oportunidad porque vas a conseguir un sensor de 61 megapíxeles también que es extraordinariamente bueno con un rango dinámico brutal y que es uno de los valores más importantes de la A4, ¿no? Para mi gusto. Y siempre es una buena oportunidad para coger modelos de algunos años, pues esperar a que salga un nuevo modelo para que estos bajen de precio. Esto es una táctica que hay mucha gente que lo hace y les sirve. Y, bueno, pues en este caso, pues de la misma manera, ¿no? Es decir, también es lo de siempre. Esto es una cosa que tiene que estudiar cada uno con sus posibilidades, con sus necesidades y tiene que valorar si eso le funciona, si no le funciona y el coste que va a tener, ¿no? Es decir, el tema de dinero y qué compro y qué no es una cosa que tiene que analizar cada uno. Yo siempre... Cada casuística es un mundo. Claro, que cada uno se compre lo mejor que pueda dentro de sus capacidades y de a futuro la capacidad de recuperar esa inversión que tenga y ya está. Y, sobre todo, si le va a marcar la diferencia o le va a dar un valor diferencial y competitivo con otros fotógrafos, pues, bueno, pues bien está, ¿no? O sea... Pero, bueno, eso es muy personal. Lo tiene que ver cada uno. O si va a estar más cómodo. Porque a veces tú, de repente, dices, esta cámara la acabo de probar, la nueva, y digo, es que no puedo vivir ya sin ella. Pues tal vez haces un esfuerzo simplemente por estar más cómodo y trabajar más ligero mentalmente también, ¿no? Claro. No, y vas a tener una amortización también mayor en tiempo, ¿no? Porque es una cámara que te va a durar también mucho más y lo que pagas de más, al fin y al cabo, pues vas a tener avances tecnológicos y computacionales que van a hacer que esa amortización pues sea más llevadera. Y para finalizar, ¿a qué tipo de fotógrafo recomiendas esta nueva A7R5? ¿Has hablado antes de un fotógrafo deportivo, por ejemplo, por el hecho de hacer estos crops tan agresivos con tanta resolución que está muy bien porque con un tele, o sea, a lo mejor con un 300 milímetros, pues ya puedes acceder haciendo recortes a focales larguísimas sin tener que llevar unos trabucos descomunales, por ejemplo, fotografía deportiva. ¿Qué más recomiendas? Sí, o sea, en principio los fotógrafos recomendados para, bueno, o sea, te diría que no hay ninguno que no esté recomendado, pero... Acabaríamos antes así, ¿no? Es lo que pasa que estos productos de ahora que son tan polivalentes al final lo que hacen es cubrir un marco enorme de posibilidades, entonces, bueno, pues esta es una cámara que puede ser extraordinaria para la gente que hace paisaje, pero la gente de paisaje tal vez puede elegir un R4 porque no le va a aportar una grandísima diferencia, pero puedes hacer paisaje, puedes hacer deporte, puedes hacer fotografía de producto, obviamente, pero donde los grupos de fotógrafos nuevos, ¿no? Que antes en la R4 no se encontraban con ella, quizás lo más interesante son los que te comentaba, o sea, la gente de moda que necesita mucha solvencia, mucha velocidad de disparo y que la cámara, porque otra de las cosas que tiene la cámara es que el buffer aumenta muchísimo con respecto a la versión anterior, entonces tú puedes disparar muchas más fotos sin que se te acabe la ráfaga, entonces en moda es importante tener esa frescura a la hora del disparo, ¿no? La rapidez en la que pasan las imágenes al ordenador también es muy importante cuando trabajas conectado, si trabajas en tarjeta no tienes este problema porque con las tarjetas CF tipo A vas a toda velocidad y no tienes mucho problema, pero es muy importante el que se encuentren estos fotógrafos nuevos, ¿no? que antes no se veían con este tipo de cámaras y los de social, efectivamente los de social siempre han ido a cámaras pues como la A9 o las A7, ¿no? Tanto la versión 3 antes era la que más usaban, ahora la A7-4, pero bueno, hay fotógrafos de social que ahora se pueden encontrar muy cómodos con un A7-R5 que les aporte, bueno, pues eso, el tener una capacidad de recorte mucho más drástica porque al fin y al cabo tiene el doble de resolución que la A7-4, estamos hablando de, bueno, casi el doble y ya está, pero vamos, yo sigo pensando que el fotógrafo de estudio, las R son su ADN, ¿no? su extensión del brazo, por supuesto, pero vamos, ya te digo que se incorporan muchos más grupos de fotógrafos ahora mismo con este, por supuesto periodistas, o sea, gente documental, es decir, tú imagínate que coges una imagen y tienes que hacer un reencuadre de una cosa que está ocurriendo, que está muy pequeñita, esa resolución te puede marcar la diferencia de tener el documento o no tenerlo, ¿no? Porque además se combina la altísima resolución con el control de ruido súper efectivo que tiene este modelo. Entonces, bueno, pues se puede incorporar prácticamente a todo tipo de fotógrafos. Bien, que sepas que me has puesto palote, ¿eh? Como se suele decir con esta cámara, es una cámara, sí, 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 es una cámara, de hecho, tengo previsto hacer una sección cuando tenga tiempo y pueda para este 2023, ahora ya no, que me gustaría hacer pues un mes trabajando con marcas que no he trabajado, con Canon, un mes trabajando con Nikon, con Sony, con Nikon que he trabajado, un mes trabajando con tal, y es una cámara que me gustaría probarla, la verdad es que es una cámara que me ha puesto muy palote la resolución, me ha puesto muy palote el que puedes hacer, yo hago muchas ráfagas con splashes con clientes en set, directamente en su restaurante con burgers que tiran muchísimos líquidos, hacemos ráfagas muy grandes y el ver esto, que dices tú que vea enseguida en el backbook que el tethering sea instantáneo toda la ráfaga porque yo siempre me pasa lo mismo, hago una ráfaga ya pongo la lenta porque si pongo la rápida ya le digo la broma de siempre no es que la cámara va más rápido que tal tienes que esperar y tenemos que esperarnos un buen ratito a que aparezcan todas las imágenes pues hay cosas que has dicho que me han gustado que las tengo ahí guardaditas y es una cámara que me apetecerá probarla. Te malpizo que aquí aún esperas, o sea no es... Sin nombre instantáneo yo me imagino que no cojones pero yo estoy hablando de esa espera de a ver si si se reduce mucho La espera se hace mucho más si no, claro, no me refiero ni espero que me haga un café durante la espera ni espero pero sí que me gustará ver estas cositas. Recordaros antes de despedirnos que esta cámara bueno que este podcast ya sabéis que está patrocinado por Fotok y que en la descripción del podcast os dejaré el enlace para que todos aquellos que queréis comprar la Sony A7R5 o cualquier otro producto de Sony o de no Sony de lo que queráis todo lo que compréis en Fotok mediante los enlaces que os dejo en la descripción del podcast poniendo el cupón GABELLIFTK por cada compra que hagáis tendréis un regalo por lo tanto bueno merece la pena porque oye siempre los regalos siempre son bienvenidos Fotok es la tienda de confianza donde compro absolutamente todo y hasta los atentos que siempre hacen buenas ofertas revisar el enlace que os voy a dejar y cupón GABELLIFTK Pablo muchísimas gracias por pasarte por aquí por el podcast y charlar un poquito de esta nueva bestia muchas gracias a ti por invitarme y poder hablar de mi nuevo juguete que ya sabes siempre como te digo nos gusta hablar de nuestros juguetes pero en este caso es un juguete muy serio y bueno una herramienta de trabajo brutal con la que yo ya estoy empezando a trabajar y me siento realmente muy cómodo o sea que yo te invito a que la pruebes cuanto puedas y ya comentamos experiencias a ver que te ha parecido aquí también si ya te digo este 2023 hablaremos con Fotok o con quien haya que hablar para que nos la presten un mesecito y poder hacer pues impresiones en esta serie que quiero ir haciendo y ver estas cosas porque ya te digo me apuesto me apuesto son cosas que me han gustado Pablo miles de millones de gracias y nada la cámara y el micro todo para ti para despedirte pues nada muchas gracias a todos por vernos y aguantar nuestros comentarios jocosos un saludo a todo el mundo me encanta me encanta poder contaros estas cosas y bueno seguimos viendo por aquí puntualizando que con el tema del mirrorless que pudimos ver hace poco bueno es invitar a gente que se meta en el youtube de Fotok están ahí subidas las ponencias que estuvisteis cuatro primeras espadas y muy recomendable aparte muy variado todo y muy bien muy bien yo casi te jodo la ponencia Pablo no sé si lo escuchaste porque estoy con bronquitis me entró un ataque de tos no escuchaste un cabronazo tosiendo como un desesperado en la ponencia no te preocupes porque está todo muy igual y las últimas veces que he estado dando charlas y haciendo temas de estos o sea bueno en uno de ellos que hice para Fundación 11 hace unas semanas estaba yo y bueno para arrancar la charla empecé a toser no podía parar le decía a la gente así como lo siento pero al final se me pasó tardé como cinco o seis minutos que se metieron eternos pues que se pasa mal entonces bueno cuando entra la tos pues nada lo que hay que hacer es relajarse beber agua y ya se pasa no me bebí la botella entera pero yo sufría por ti y yo te habrás tu pobre hombre pero bueno ya me he puesto a última no hay ningún problema al final y digo no no se enterarán nada gracias por pasarte por aquí Pablo ya sabes que esta es tu casa y a vosotros miles de millones de gracias como siempre por haber aguantado el chaparrón recordaros que si no queréis aguantar el suplicio de ver nuestros caretos cosa que es lo más normal del mundo este podcast lo tenéis solamente en formato audio en todas las plataformas disponibles de podcasting si no es así pues oye si sois masoquistas pues en YouTube también estamos y nos podéis ver recordaros que el podcast lo tenéis todos los lunes a las 7 de la mañana que los martes tenéis nuevo contenido exclusivo en Patreon que es Patreon la plataforma donde tengo alojada toda mi oferta formativa online y los miércoles tenéis siempre llueve otro nuevo vídeo en YouTube gratis por la patilla esto que os mola tanto por lo tanto suscribiros coño que es gratis igual que este podcast miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast hasta luego